Voy a guardar mis lágrimas Solo quiero pedirte en este momento Que no asomies tus ojos el llanto triste Ya que tú no me lo hiciste Deja para otro tu sufrimiento Vine a decirte adiós Creo que para siempre Olvida si puedes nuestro amor Y que tenga suerte Para que llorar Para que seguir pintando Si el tren está partiendo Lo mejor es si te vas No creas que voy a llorar Всем привет! Vintage Groups ведут репортаж с Vintage Groups У нас небольшое интервью с активными с Alceros О том, что, как и почему Итак, какой ваш образ идеального партнера? Высочек А Хорошо ведет Так, что полет И много крутит Крутит вправо или влево? В обе стороны много раз Да Твой идеал партнер Какой она? Да Она хорошо крутится, хорошо ведется И иногда Откидывает сюрпризы Какая она лучше? На что? На ощупь Самое разнообразное Окей Андрей Твой идеал партнер на сайте? Даже не знаю Та, которая умеет хорошо танцевать А еще? Еще? Не знаю Честно говоря, никогда не думала об этом Твой идеал партнера на сайте? Ну, человек, с которым комфортно будет танцевать Человек, который чувствует музыку, который не тянет себя, ну, как бы, с такой готовости, если бы не захочешь Не тянет куда? В ЗАГС? Чтоб все тянули в ЗАГС А, то есть, это такое пожелание нашим зрителям Твой идеал партнерши на сайте? Конечно Должен ли танцам Вести располнил себя Не стали не очень Утилизать линию Вместе с партнерами Линию партии? Да И танца тоже Окей, хорошо Твой идеал сальса партнерши? Это Шустрые и музыкальные А какая ему мощь? Нежная В каких местах? Введение Введение Окей, хорошо Она нежная и введение Твой идеал партнера в сальсе? Высокий, красивый, танцует на два и двигается музыкально А если у него животик? Ну, если он Супер Марио, то ему можно Твой идеал партнерши на сайте? У меня есть фантазия У меня есть фантазия Mucho he sufrido Si desde que te fuiste Mucho he sufrido Todo aquel que anda de noche Arrastrando las cadenas Llevando dolor en el alma Y va ocultando la pena Todo aquel que anda de noche Arrastrando las cadenas Llevando dolor en el alma Y va ocultando la pena ¿Qué es lo que te gusta de la música de la música? Estábile y divertir Optanez? energía Estás seleccionada Es muy fácil Pero normalmente only operating Estás a pensar la música Y Pink ¿Qué es lo que queres derte para понял trabajar con unaEE Con energía y para lograrlo Y trabajar en elzhegito porque la verdad es que... ¿Cuál es la música de salsas? Sí, sí, sí. ¿A qué más? ¿Tusir? ¿Tusir cuando es muy cansado o cuando es muy cansado? Si, cuando es muy cansado, puede ir a donde ir. ¿Cuál es la música de salsas? ¿Cuál es la música de salsas? ¿Cuál es la música de salsas? Yo puedo robar todo lo que sea, pero no puedo. Yo puedo trabajar en estatuto, hay una música de salsas, yo tengo una música de salsas, yo puedo estar en salsas, ¿Qué quieres hacer por salsas? ¿Qué quieres hacer por salsas? ¿Como hacerse, dormir, 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 trabajar, trabajar? Yo lo hago casi todo. Se despedir, se despedir, se despedir, y tancer. Y cuando estoy en tisina, me todo lo que está en salsas. Ok, con la música de salsas lo mejor. ¿Puedo hacer? Bueno, hay una confianza, que con la música de salsas hay que mirar a una mujer en la cocina, quien prepara la comida. Ok, ¿esto fue un buen respeto? No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué te parece? 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 ¡Sí! ¡Sледующий! ¡Bien! Tienes un problema. ¡Bien! ¿Salsa o dinero? ¡Salsa, por supuesto! ¡Sí! ¿Salsa o cabeza? ¡Salsa! ¡Sí! ¡Salsa! ¡Salsa!